El proyecto Imerlip, mi trabajo, se centra en el estudio del consulado británico en Manila como ejemplo del soporte institucional para la penetración y la consolidación de los intereses económicos británicos en un territorio colonial que estaba bajo la soberanía, bajo la administración de otra potencia. En el caso de las Filipinas españolas, la actuación de los agentes británicos particulares y de grandes empresas que trabajaban por el Índico, por el Pacífico y por el mar de China, fue previa a cualquier intervención gubernamental. Sin embargo, el Gobierno apoyó los intereses de sus nacionales, enviando representantes oficiales o barcos de guerra siempre que fue necesario defender sus posiciones y fue, además, integrando esos intereses particulares en los planteamientos generales de la política británica en el área, hasta el punto de que ya no se trataba solo de defender los intereses de sus comerciantes, sino de salvaguardar los objetivos del Gobierno. En esa línea, la creación de un consulado en Filipinas en la década de 1840 respondió a intereses comerciales concretos en el archipiélago, pero también a unos planteamientos económicos y estratégicos más generales por parte del Gobierno, en los que influyeron la definición de sus propias directrices políticas, el contexto internacional y determinadas dinámicas globales, tales como la consolidación del imperio británico y el desarrollo del comercio en el área, las guerras del opio, la penetración occidental en China, la evolución del mercado mundial del azúcar, la lucha contra la mano de obra esclava, la promoción de políticas librecambistas, el control de las rutas y de los medios de comunicación o las rivalidades coloniales entre distintas potencias. La relación de los británicos con Filipinas comenzó en época muy temprana, cuando las islas estaban todavía cerradas al tráfico europeo, pero barcos ingleses en tránsito desde puertos asiáticos o desde Australia surcaban ya en aquellas áreas. Se incrementó durante la guerra de los siete años, cuando los británicos ocuparon Manila desde 1762 a 1764, periodo en el cual tuvieron un poco la ocasión de valorar la importancia que podían tener estas islas frente a las costas de China, y se consolidó a partir de 1834, cuando se abrió oficialmente el puerto de Manila al comercio exterior. En principio, los británicos operaban como exportadores de productos filipinos, inicialmente a arco, conchas de tortuga y otros productos que se movían a los puertos del entorno. Posteriormente, según fue cambiando la demanda internacional, se dedicaron a exportar otros productos que generaban muchos más beneficios, como podía ser el azúcar, el tabaco, el indigo, el café o el abacá, que se destinaban ya a mercados europeos, americanos o australianos. En los primeros tiempos, los británicos tenían agentes locales que eran los encargados de recolectar los productos antes de la llegada de cada barco, comprándolos a los productores filipinos. Luego, al aumentar el interés de este tráfico comercial, se implicaron también en la producción de estos productos, establecieron empresas en el archipiélago, crearon plantaciones e importaron maquinaria que modernizaron los métodos de producción. De igual forma, se interesaron por reivindicaciones que necesitaban las islas, así como por el transporte de bienes, de personas y de correos. Y, finalmente, acabaron invirtiendo en otros sectores relacionados con la creación de infraestructura, con la creación del primer ferrocarril que hubo en Manila o con el tendido del cable telegráfico que unía Manila con Hong Kong. El nivel de negocios llegó a ser tan importante que incluso se crearon dos bancos, que abrieron sucursales de dos bancos británicos en las islas. Y, a través de ese creciente proceso de implicación en el archipiélago, Gran Bretaña consiguió ocupar el primer lugar tanto en las importaciones como en las exportaciones a las islas, por encima incluso de lo que hacían los españoles. En ese marco, dado el crecimiento de los intereses británicos en el archipiélago, en mayo de 1844 se decidió la creación de un consulado en Manila debido a razones geoestratégicas y económicas muy evidentes. Por un lado, muy poco antes había tenido lugar la primera guerra del opio entre Gran Bretaña y China, concluida con la firma del Tratado de Nankin de 1842. En él se ponía fin al restrictivo sistema del comercio solamente a través de Cantón y se abrían cinco puertos al tráfico internacional y se cedía Hong Kong a Gran Bretaña. A ojos de los británicos, el asentamiento en este puerto dotaba de un nuevo interés a Filipinas, que eran vecina inmediata de Hong Kong. Por otro lado, se habían establecido ya cónsules de otros países en Manila y puesto que era Gran Bretaña quien tenía el papel más preparado, parecía razonable que hubiera un cónsul de este país. Finalmente, otras razones de prácticas de estrategia comercial británica exigían la presencia de un representante oficial en Filipinas. En 1834, el Paralácter británico aprobó la abolición de la esclavitud. ...de las medidas que favorecían la entrada en el mercado británico de azúcar producido y ello hizo que la atención se devolviera a los tradicionales áreas esclavistas de las Indias occidentales y los que empleaban otros modos de producción. Además, en los primeros años de la década de ... ... británico quería proponer que su mercado admitiera únicamente el asunto de su país hubiera certificado que no se había producido con mano de obra esclava. Al tiempo, el Parlamento británico estaba estudiando un cambio en los aranceles que podría beneficiar al azúcar filipino. Ambas medidas exigían o recomendaban un cónsul que defendiera los intereses británicos en Filipinas. El primer titular del consulado británico en Manila fue John William Farren, que anteriormente había sido cónsul en Damasco y en Jerusalén. Fue nombrado cónsul en Manila en 1820, en agosto de 1820, pues, en Filipinas. Antes de partir a Filipinas, a Berdín, que era entonces el secretario de Asuntos Exteriores, envió a Farren unas instrucciones en las que se explicaba qué era lo que esperaba el Gobierno. El cometido principal del consul sería recoger y transmitir cualquier información de tipo económico o relacionada con el comercio, con la navegación y con situaciones locales que pudieran afectar a los... Se señalaba también expresamente que iba a haber cambios en la normativa de aduanas respecto al azúcar y que esa era la razón principal por la que se enviaba un consul a Filipinas. Una vez allí, una de sus misiones debía de ser certificar que el azúcar que se remitía a Gran Bretaña o a sus posesiones estaba producido por mano de obra libre. Más allá de esas primeras instrucciones, los cónsules británicos en Filipinas fueron los encargados de defender la vida, los intereses y las propiedades de los británicos asentados en las islas, así como los planteamientos geoestratégicos de su país en el área. Una parte muy importante de la labor de estos cónsules fue la elaboración de informes económicos anuales en los que ofrecían un panorama general de la situación de las islas y, además, trataron otros muchos asuntos de las empresas que estaban allí radicadas, las relaciones con los comerciantes nacionales, del cultivo y el comercio del azúcar, de la red, de las leyes y normativas españolas, de cómo conseguir una mayor libertad de comercio, etcétera. A partir de ese marco general, en la investigación realizada en este segundo año de proyecto, me he centrado en un análisis más detenido en lo que fue la vida del cónsul en los años... ...el momento de la apertura de las islas, de la apertura de los puertos al exterior. En ese tiempo, he analizado con detalle la relación del cónsul con la administración española, tratando de observar, sobre todo, la capacidad de influencia y la capacidad de acción del cónsul cerca de las autoridades. Y al observar esa relación, una de las primeras cosas que llaman la atención es que es la continuidad del cónsul británico en su puesto frente a la rápida sucesión de gobernadores. En estos años, Farren llevaba ya más de diez años ejerciendo como cónsul, iba a estar todavía otros diez y, sin embargo, en estos mismos cinco años pasaron por la Capitanía General de Filipinas cuatro gobernadores y un interino que ejerció como tal durante tres veces. Quizás por esa rápida sucesión de gobernadores que iban y venían antes de entender bien la situación de las islas, o quizás por el carácter de Farren, que era un hombre muy seguro de sí mismo, de sus objetivos, de sus capacidades y de la función que tenía como representante de su majestad británica, que es algo que resaltaba mucho, a través de su documentación podría decirse que con frecuencia el cónsul se reunía con los gobernadores recién llegados, les explicaba lo que él consideraba que sería beneficioso para el desarrollo y el progreso de las islas, que en muchos casos coincidía con los intereses británicos o él hacía ver que coincidía con los intereses británicos y les aconsejaba, visitaba y escribía hasta conseguir que adoptaran determinadas medidas. No fue benévolo con la administración española, consideraba que las autoridades españolas, muchos de ellos militares, tenían poco conocimiento de la realidad filipina y del contexto que las rodeaba, escasas dotes y experiencia administrativa y unos conocimientos económicos y comerciales muy reducidos. Le reprochaba también que con frecuencia dolecían de capacidad de juicio, de decisión y de acción, lo cual en unas islas situadas muy lejos de la metrópoli y muy necesitadas de una cuestión grave, la desafortunada tendencia a retrasar y a embarrar los temas que quedaban años archivados en carpetas que se llamaban expedientes en trámites. Farren subrayó también la influencia que tenían en Filipinas los frecuentes vaivenes políticos vividos en la península, lo cual impedía una estabilidad en las políticas desarrolladas en el archipiélago. Era consciente también del poder que tenían los gobernadores, que eran libres para actuar como quisieran más allá de las directrices marcadas por Madrid. Decía que en muchas ocasiones, en una posesión remota y despóticamente gobernada por militares, abogados y oficiales poco insuficientes, en casi todas las cuestiones de política internacional y comercial y juicios ante los extranjeros, era necesario cambiar sus convicciones, hacerles descender de esos conocimientos rudimentarios que a menudo eran muy elementales, contra los detrás de sus secciones y calmar los prejuicios de la responsabilidad del carácter, desconfianza a la intervención, incluso de extranjeros autorizados, tal como podían ser los cánsules formales en asuntos públicos. En relación con su capacidad de acción y de influencia, el propio Farren defendió su actuación, subrayando que había sido el primero que había sido la primera británica en las islas, que había sido enviado por su gobierno para abrir las primeras relaciones oficiales entre Filipinas y Gran Bretaña. Filipinas, que por cierto, él se refería siempre como estas posesiones, resaltando esa idea de posesión, y que había cumplido sus funciones con todo éxito. Hubo dos asuntos, los cuales lo he explicado mucho más detalladamente en mi texto, ahora lo voy a hacer de forma más ligera, pero dos asuntos en los que se puede observar muy bien la relación del consul con las autoridades. El primero de ellos fue un problema relacionado con el correo y con el franqueo de las cartas extranjeras, que afectaba a la correspondencia con los gobiernos o con las sucursales de empresas en otros lugares. Farren explicó al Foreign Office que él mismo indujo al capitán general Orbistondo a que suspendiera el decreto con el que se iba a imponer esa medida en Filipinas, e indicó en otro informe que había tenido éxito al conseguir que dos capitanes generales retiraran una medida financiera que era injusta a nivel internacional y que perjudicaba a los intereses británicos, atribuyéndose un papel protagonista en esos cambios de opinión. Pero como no se acababa de arreglar el asunto, cuando el nuevo gobernador Crespo llegó a las islas, Farren le escribió una carta de 38 páginas, lo cual no era nada rara, hacía unas cartas kilométricas, manifestando que una restricción tal sobre la correspondencia extranjera no se seguía en ninguna de las colonias del entorno y que la cuestión afectaba al progreso de las islas, lo cual era especialmente grave en un lugar en donde solo había un puerto abierto al comercio exterior y en donde el cultivo y la exportación estaban restringidos a la prosperidad de las islas. La consecuencia de que el Consejo General al día siguiente suspendió el decreto del correo y aprobó la apertura de puertos en las provincias. La segunda cuestión a través de la cual se puede observar con la administración y de influencia fue la apertura de los puertos al exterior y el nombramiento de vicecónsules en ellos. Aquí debería de estar en la anterior. Bueno, luego vuelvo. Bueno, convencido de la importancia y de la repercusión que tenían sus acciones, Farren se atribuyó un papel nuevamente protagonista tanto a la hora de convencer a los sucesivos gobiernos de la conveniencia de abrir nuevos puertos como a la hora de destacar vicecónsules británicos en ellos. Según el relato de Farren, como ya hemos visto, después de la insistencia en diferentes, sobre diferentes, dio a Crespo de que abriera los puertos. E inmediatamente el consul procedió a la reunión de vicecónsules británicos en ellos. Primero hizo una gestión indirecta a través del intendente general del Ejército y Hacienda, tratando de disponerle para que contemplara estos nombramientos de forma favorita. El resultado de sus expresiones fue eliminar por completo sus prejuicios y conseguir la cooperación en este asunto. Decidió elegir él mismo al mejor candidato como vicecónsul en Sual, pero pidió la colaboración de las empresas británicas para elegir al vicecónsul en Hilo Hilo. Unas elecciones que fueron, tenían que ser refrendadas por el Foreign Office. Luego procuró que el capitán general español aprobara esos nombramientos. Y en ese proceso surgió un problema a principios de 1856 que ilustra muy bien esa relación. llegaron a Manila noticias de las duras que estaba recibiendo en los periodistas. Los partidarios del capitán general promovieron el escrito de los cónsules extranjeros a su favor, que fue tramitado por el cónsul de Bélgica con el apoyo del cónsul francés. Farrén no quiso firmarlo, porque consideraba que los cónsules no debían de inmiscuirse en asuntos internos del país donde estaban destinados, y menos criticar las opiniones de la prensa nacional. Al enterarse el capitán general, que no quería firmar ese escrito, dijo ¿pero qué he hecho yo para que Farrén me considere ahora su enemigo? Farrén se temió que eso supusiera que no se aprobaran los puestos de vicecónsules británicos y desplegó toda su artillería. Escribió primero al cónsul belga otra vez una larga carta de 40 páginas que hizo pública, explicando las razones de su negativa a firmar ese documento, se relacionaba más con una concepción de cómo debía comportarse el cuerpo consular extranjero que no a una oposición directa al gobernador, subrayando su papel como cónsul decano y su conocimiento de las islas. Escribió también dos cartas al capitán general reclamando la aportura de las islas al comercio como forma de impulsar la economía de las islas y subrayando la importancia que podían tener los vicecónsules en esa tarea. En esta ocasión, el gobernador reaccionó de forma inmediata aprobando al día siguiente de recibir esta masiva, esta misiva, el nombramiento del vicecónsul en su al y poco después el nombramiento del vicecónsul británico en hilo-hilo. Al partir los titulares de estos puestos hacia sus destinos, Farren le recordó que su objetivo era mantener y hacer avanzar los intereses nacionales, que debían de usar su influencia amistosa sobre las autoridades locales para desarrollar el comercio, extender las industrias británicas y promover las medidas que les interesaran en la zona. Debían actuar también como agentes entre los productores locales y las compañías exportadoras británicas e incluso extranjeras, generando información y facilitando las gestiones, evitando así que las empresas tuvieran que formar sus propios establecimientos en esos puntos. El cónsul y los vicecónsules se convertían así en protagonistas esenciales de la penetración económica británica en Filipinas. Y aquí no lo pensaba contar, pero le voy a hacer referencia por lo que antes le he dicho a Lorín. Le decían las instrucciones que debían de defender también a sus nacionales frente a cualquier problema de la administración local, tratando de mantener unas relaciones amistosas y procurando que los problemas se resolvieran bajo la jurisdicción británica, siempre que fuera posible, para evitar la larga, farragosa y discrecional justicia española. Las actividades económicas estaban en el punto… Ah, ya, es que aquí hay dos estas, ya me he enterado porque… Vale. Las actividades económicas estaban en el punto de mira más directo del cónsul. Sin embargo, en la documentación de estos años 53-57 solo aparecen dos informes económicos que se limitan a presentar un panorama general de la economía en las islas, los principales productos intercambiados, el volumen de las importaciones y de las exportaciones británicas siempre en primer lugar, una comparación con el cónsul, con el caso de Estados Unidos, que era lo que más les preocupaba a los británicos, y unos breves apuntes de la prosperidad en las islas, del azúcar, del arroz, del tabaco, de la gutapercha o de la forma de operar de la administración española. Al llegar Farren a las islas, se encontró que, más allá del azúcar que tanto se le había señalado, la exportación del arroz tenía una importancia muy notable. Antes de que en los años 30 se adoptara una política más aperturista, el comercio del arroz estaba sujeto a unas normas muy estrictas. El comercio en las provincias estaba cerrado a los extranjeros, que tenían confinadas sus actividades en Manila, y el tráfico costero no estaba permitido a barcos de otros países. Además, el Gobierno podía prohibir la exportación del arroz cuando lo considerara poco conveniente para sus intereses, tal como ocurría, por ejemplo, si la producción era escasa o si los precios no jugaban a su favor. La mejor manera para actuar de las empresas extranjeras era a través de agentes locales, que eran los encargados de comprar el grano a los productores isleños y con barcos españoles, que eran los autorizados a exportar el arroz desde determinados puertos. Por ello, cuando la poderosa compañía británica Yardín Matteson decidió implicarse en el mundo del arroz filipino, buscó socios locales. A partir de los años 30 fue el azúcar el principal producto de exportación de Filipinas. Al principio, su destino principal fue Gran Bretaña, aunque posteriormente se extendió hacia Australia, China, Bombay y a partir de los años 60 también Europa. A fin de incrementar estas exportaciones, Farren luchó muchas batallas por abrir los puertos filipinos al comercio y respaldó el nombramiento de un vicecónsul en Miloilo. Decidido a convertir las islas centrales del archipiélago en una base productora de azúcar fundamental. Respecto al tabaco, los británicos exportaron muchos cigarros filipinos a distintos destinos y hubieran estado interesados en introducirse más en este sector, pero por mucho que intentaron influir en el desestanco del tabaco, se dieron cuenta que había intereses poderosos, tanto de la administración local como en Madrid, para que este producto todavía se mantuviera estancado, como así ocurrió durante varias décadas. Otro problema importante tratado por el cónsul británico fue el referido al tráfico de culís. Era un tema muy relevante para los británicos y ocupó un volumen importante en la documentación consular. Los pasajeros chinos llegaban a Filipinas en barcos de distintas naciones. El transporte de trabajadores era un negocio lícito, directamente relacionado con el cometido de tantas empresas navieras. No obstante, en el siglo XIX se cuestionó la posibilidad de que en esos viajes se produjera un tráfico ilegal de personas o se transportaran trabajadores forzados, una situación especialmente perseguida por los británicos. La vigilancia de esta cuestión permitió detectar varios casos irregulares. Uno de ellos se evidenció cuando en 1859 se detuvo en el puerto de Amoy a un barco con bandera británica que transportaba a 43 niñas menores de ocho años para que trabajaran como cigarreras sin que la investigación pudiera determinar si iban a ser conducidas a Manila, a Macao o a Cuba. El asunto puso en aviso las autoridades británicas en Manila sobre una posible utilización de Filipinas como punto de escala en el tráfico de culís y del posible tráfico de mano de obra esclava hacia otros destinos. Tras ello, uno de los cometidos fundamentales de Farren fue impedir que ningún barco británico se implicara en Filipinas en el tráfico ilegal de culís, sino que estuvieran todos debidamente certificados y legalizados. En mi texto, bueno, pues de numerosos problemas que se especificaron en relación con esta cuestión y, en especial, los sucesos acaicidos con el British sovereignty, con el Waverly, con el Fortuna, con el Feroz Pous, todos ellos barcos que transportaban culís hacia, en unos casos, otros destinos, en unos casos hacia Manila, resaltando que en esos casos lo importante es que estuvieran bien certificados por el gobernador de Hong Kong y expusieran el lugar a Manila. A la vista de la documentación trabajada, por tanto, la importancia que tuvo ya como conclusiones el papel del cónsul británico en Manila, en tanto que ha sido el gobierno británico y no sólo como protector de los intereses particulares de un grupo de comerciantes. La importancia también que desempeñó en la penetración económica de Gran Bretaña en Filipinas, siempre acorde con la política británica en el área. Farren fue, además, un cónsul especialmente interesante por esa larga permanencia de 20 años. Fue una persona, además, muy celosa de su puesto y de la posición que ocupaba en las islas y subrayó mucho esa idea de que él fue el primero en izar la bandera, así como los logros que había conseguido para promover los intereses británicos en las islas. Se atribuyó un papel protagonista, tanto en la apertura de los puertos como en la creación de los viceconsulados, lo cual propició que agentes británicos actuaran como mediadores entre los productores locales y los exportadores extranjeros y especialmente las compañías británicas. Hizo valer también su papel como cónsul decano en Filipinas y como representante del país con mayores intereses y mayor volumen de comercio, de marcar las directrices del cuerpo consular y de ejercer un papel preponderante entre los cónsules extranjeros. Tuvo buenas relaciones con las autoridades coloniales y, en especial, con varios de los gobernadores, gracias a lo cual estos aceptaron muchas de las sugerencias de Farren para promover el comercio en las islas y para proteger los intereses británicos en ellas. Sus comentarios sobre la Administración española y sobre la situación de la República fueron interesantes y bastante realistas. Reflejó la inestabilidad y la fragilidad del régimen colonial, a pesar de los esfuerzos reformistas realizados, de los que resaltó que se enfrentaron a enormes obstáculos que paralizaron muchas de las iniciativas planteadas. Fue consciente también del impacto que tenía en Filipinas la inestabilidad, política de la península, la parálisis que eso producía en la Administración, la poca separación de poderes en las distintas instancias del Gobierno y la existencia de abusos y de corrupción. Era un tema que le preocupaba, convencido como estaba, de que la prosperidad estaba ligada a un buen Gobierno de las Islas. Sabía de la arbitrariedad de las decisiones de las autoridades, pero también sabía que su misión era conseguir que adoptaran medidas que pudieran ser favorables para los comerciantes de su país, por lo que con frecuencia ejerció de interlocutor en situaciones concretas para conseguir una mayor movilidad, un asentamiento de empresas o la concesión de oportunidad de negocios especialmente favorables. Cumplió, por tanto, un papel de agente, cumplió, más bien, por tanto, con su papel como agente de la penetración económica en Filipinas, favoreciendo la expansión comercial de su país y promoviendo los intereses de Gran Bretaña en el área. Muchas gracias.